¿Cómo va? Muy buenas tardes. Pero mirá qué cool que abrimos con esta musiquita, con Julieta que está hoy en los controles. Julieta, bienvenida. Feliz viernes. Voy a tratar de decir su apellido bien. Igual, a tus favores, no es fácil. Es como decir frávega. Tu cerebro te lleva a otro lugar exactamente como frávega. Le voy a decir eso. Julieta nos acaba de dar aire. ¿No es palmiero? No. ¿No es palmeiro? No. Palmiero. Palmerio. Es palmerio. Palmerio. Ahora sí, ahora sí. Bienvenida, Julieta. Buen viernes para toda la audiencia de vuelta y media. Bien. La verdad, ¿para qué mentirles? ¿Para qué decirles que no estoy viendo lo que estoy viendo? Porque ustedes están viendo en YouTube, en Twitch, en KZO, somos la radio que ves. Sabemos que muchas veces estamos hablando como para la radio, pero si genera un poquito de intriga lo podés ir a buscar. Soy señora. Bueno, hoy sí que vale la pena aprender. Sí. Hoy sí que vale la pena aprender. Nuestro compañero El Chacal, quien está dedicado íntegramente a este programa. Deja todo. A su audiencia. ¿Es el que más deja todo? Esa después puede ser otra pregunta. Es muy probable. ¿Cometió algún error? Como le puede pasar a cualquiera. ¿Cometió algún error de contenido? Este fue muy pequeño el error. La pena tal vez que está pagando es un poco alta. Tal vez es imperceptible, pero la audiencia decidió que como él no estaba preparado para su columna, no se había preparado lo suficiente. Hoy tenía que venir vestido de monja. Por momento se abrió una pestaña monja hot, pero arrancó como monja. Y le vamos a dar la bienvenida, sin más proligómenos. Adelante. Sorlertora. ¿Te gusta? Sorlertora. Mirá qué lindo tipo, ¿eh? Es el Chacal. Nueva foto de perfil. Yo creo que hay mucha gente ahora fantaseando. Está bien, monja. Monja con barba aparte. Es como... Es una monja... Podría ser, por un lado, un sketch de un teatro de revistas. Sí. Donde... Yo sé que estoy calentando gente en este momento. Y claro, bueno, bueno. También que sepas. Estoy calentando gente grosso. Pero primero ustedes, digamos todo. Porque... A ver, recién... Mirá, no te voy a tomar. Los compañeros de todo pasa. Es un cambio de filtro de los que te traen en el purificador. Hace el retrolavado. Me preguntaron, ¿qué no viste? Y me nombraron película. No, no, la vi. Porque esto empezó cuando yo no veía alguna película importante, alguna serie. Un dato que te puede pasar a cualquier... No, yo digo cómo empezó. Ajá. Y ahí me disfrazaba de algo que tenía que ver con eso. Sí. Después, esto mutó a un pifi. Sí. Una cagada. Ponele. Y ya este fetiche sexual que tienen ustedes... Ha llevado a cualquier furcio, cualquier boludo, como fue esto último que pasó, que fue un furcio, yo ya someterme a lo que está catalogado hoy como fantasía erótica, o algo así. Porque ustedes me quieren ver vestido de monja, no tiene nada que ver con nada. Bueno, la próxima me van a decir, no, enfermera, vení. Y así. No, no, esa es tu fantasía. Acá la gente... Bueno, que vote la gente, ¿enfermera? La gente, no, no. Cuando digo, hablo de ustedes, hablo de ustedes y de los oyentes. Y de las oyentes que en este momento están diciendo, me bajo esa monja porno. Ya quiero sus audios. Me bajo esa monja porno. 11-6-8-6-1-104-3, es lo que esperaban. Y es refresco esto aparte, vos no sabés lo bien que le estoy pasando. Mirá, yo te quiero decir, ¿sabés lo que estoy haciendo por vos? ¿Qué? Para no dejarte solo. Como, no estás vestido de monja por un fetiche. No. Estás vestido de monja porque tiene que ver con el género de terror, porque tiene que ver con la nansplotation, que nos habéis contado algún día. Entonces yo, para acompañarte en esto de terror, voy a beber sangre. Bien, habla, bien. No, no, igual no sé si está recomendado. ¿De quién es? No, es jugo de aranda, no es jugo de aranda. No lo hagan en su casa. No lo hagan en su casa, no. Sangre de gorrión. Es agua sucia eso para mí. No, después si tomaste algo con aranda, parece que te chapaste a Drácula porque te queda, tenés que fijarte los... ¿Está feo? No, que va a estar feo. Está rico. Jugo de aranda, muy rico. Muy bueno este viernes. No, buenísimo. La verdad que sí, está bueno. Está buenísimo. Ahora prendemos el aire, ¿querés que prendamos el aire? Por favor, ya. Ya. Dependemos el aire acondicionado. ¿Vos de chiquito tomaste la comunión, todo eso? Todo eso, confirmado. ¿Te acordás? Antes de ser ateo. ¿Casado por iglesia también? También. Claro. Ya era ateo ahí, pero bueno. No se puede decir. No, no se puede decir. Pero bueno. Bueno. Sí. Está bien. Pero mi colegio no era de monjas, era de curas. De curas. Nunca te habías disfrazado de monja, hasta la fecha. Hasta la fecha no. Con todo el cosplayer que tenés encima. Me había disfrazado de cura en Viajes Agresados Bariloche. Sería mucho en ese momento. Claro. Bueno, entonces, ¿ves que hicieron también? ¿Todo acá vos te disfrazaste? De monja. De monja. Yo no me disfrazé de nada. Pero no, ¿fuiste viajes agresado? Sí. Sí. ¿Se usaba los disfraces? ¿Fuiste agresado de disfraces? No, porque tal vez es algo que se empezó a usar después. Uy, te dijo viejo de la época de las cavernas que no había disfraces. Cuando yo fui no estaba grisuecho todavía. No estaba grisú, para nada. No, no, fue un poco, tal vez medio apático nuestro viaje agresado, voy a decir la verdad. Pero sí fuimos. ¿Por qué apático? Primero, porque ir a los 18 es distinto que ir a los 17. ¿En serio? ¿Tanto cambia? No, pero no por un tema de edad, ¿eh? Porque cuando nosotros fuimos a Bariloche, ya nos habíamos ido solo 14 veces de viaje. Para nosotros era salir de la casa de nuestros papás. ¿Entendés? Como un viaje largo. En el cuarto nos vivíamos yendo a otros lados. Esto ya lo conté al aire. Yo cumplí 18 en el viaje agresado de Bariloche. ¡Ey, me había olvidado! Cumplé ahí y mis compañeros, unos divinos, más gente, X, random, me desnudaron en el lobby del hotel. Pero Chacal... Únicamente me dejaron las medias puestas. Bien. Me desnudaron por completo. Menor de edad. Pero por... No, no. No, 18 recién cumplidos. Bien, no retengo. Y me vio todo el mundo. Tu ídolo máximo usa calzas y un calzón arriba de la calza y te quejas por el fetiche de la monja. Sí, claro. No tiene una cosa, no tiene nada que ver con la otra. No te quejes. Tu héroe hace muchas más cosas que estas. Es el Chacal... Espectacular, Chaggy. Te quedó el outfit. No, ya está. Vas a estar toda la apertura así. Tengo que con el aire... No está mal. Ya está, me quedo. No está mal. De otra manera, tal vez el frío, pero ahora... Y ahora tiene que bailar, no le habíamos dicho nada. No, no te habíamos dicho nada. Esa es otra guita. Mentira, mentira. Hay gente emocionada del otro lado. Hay gente que... Bueno, que flashea, ¿entendés? Que le agarra un delirio místico. Espero estar ayudando parejas en este momento. Gente que... O a separarse también, ¿no? Lo que sea, ayudar a lo que sea. Ya ayudás a separarse. Ayudar a lo que sea. Gente llorando, tal vez. Hay llantos no convencionales del otro lado. ¿Por cuánto vas a una casa a sumarte a un trío así vestido? ¿Qué guita sales? Ya viró. Uh, a ver. Le llamo a una pareja. La verdad, mira, nos calentaste. Está todo charlado entre Telvina y yo. 10.000 dólares. Claro, no, prefieren poner un fideicomiso para una cochera. Pero nos vamos de pareja a Disney y después llamar a Manhattan y volvemos. 5.000. No, 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 empezó 50%. Apurále un poquito más, veis un frasco de aceituna. Dale, dale. 1.000. No, no, vino. Chacal, me contaste toda la Biblia. No, Chacal, en lo del Antiguo Testamento, Chacal. Qué espectacular. De todo, dale. Qué trabajador, ¿eh? Del génesis al apocalipsis. Cuando venga Ceo le vamos a contar todo lo que ha pasado. ¿Pasó o no pasó? Pasó o no pasó, no. Seguramente lo va a ver en redes porque esto se escracha. Se escracha en todas las apps, en todas las plataformas. Me estoy, viste, se me cae la cofia. Te estás encarizando con el look. Ahí está. El hábito. El hábito, perdón. No hiciste hábito, el hábito. El hábito, el hábito. Gran película, cambio de hábitos, ¿se acuerdan? Sí, con Gupi y Olver. Muy buena. Gupi y Olver al final terminó siendo una mujer no muy querida o escuché mal. Tuvo algunas declaraciones desafortunadas en algún momento que no cayeron bien entre ciertas personas en la industria. Se la dejó un poco de lado, etc. No recuerdo qué declaraciones, la verdad, no deben haber sido tan graves porque si no las recordaría. Hay compañeros de la radio que ya se expresan ante la foto que ha subido Kiara Mastrangelo del Chacal y pone, me calienta. Mirá, ¿compañero de la radio? Sí. ¿Compañero o compañera puede ser? ¿En dónde está subida la foto? No, 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 no es para que chumee. Decí, ¿quién dijo? Ah, pará. ¿Quién dijo de Urbana Play? ¡Movano! ¿El primero que digas? ¿De Urbana Play o de...? De Urbana Play toda. Puede ser comercial, puede ser recursos humanos. El primero que piensas es el que más te calienta. Solo te digo, no es Pandiela. No es Pandiela. ¿Quién dijo me calienta por el Chacal de Urbana Play? ¿De la familia Urbana Play? Gustavo Coluber. No. Mientras, saludamos, hablando de Urbana Play, a David Callón, que hoy cumpleaños. Uy, un abrazo a David Callón. No, fue Callón. La doctora Khan, que hoy cumpleaños. ¿Fue la doctora Khan? No, fue la doctora Khan. Y mi hermana Sol Rosales. ¿Fue Sol? Te encantaría, pero no. No, gracias a ti, pero no. Besos a los tres. No, le mando un beso a mi hermanita. Después la veo. Un beso. ¿Quién dijo? Tenés tres oportunidades. Esperá, dame pistas. ¿Está al aire? Tenés que decir tres varones, tres mujeres. ¿Puedo ser Alkinator? ¿Está al aire? Está al aire, sí. Está al aire. Bien. ¿Es de todo pasa? Sí, pero empezás a liquidar en dos segundos. ¿Es Alkinator? No. ¿No está al aire? Bien. No, no está en todo pasa. Ahora llegó el más despreciable de todos y por eso le llaman el chacal. Chacal. Muy bueno, qué talento. Me costó. Entonces. Te vas a poner contento cuando lo adivines. Sí. ¿Quién dijo el chacal así vestido? Me calienta. De Urbana Play. ¿What? Una persona. Te voy a decir algo. Una persona que tiene la vara muy alta. Muy alta. Poshi. Sí. Vamos, Poshi, bebé. Claro. El más estético. Qué bien. Ya está, me siento realizado. Muy bien, claro. Es un lindo mimo. Sí, claro. Bueno, ya está terminando la vacación, cosquillas a Dios, que se fue a trabajar, bla, bla, bla. Con Karo Dweck, digamos todos. Se va, se fue con Karo Dweck y Scott. ¿Entendés eso? Como la vida es una. Dijo, ¿cuántas son? ¿Siete o nueve la vida? Una. Una. Así que esta noche está en Madrid, Seba, si alguien está cerca, si tiene ganas de ir, algunas entraditas quedan, lo pueden ir a ver. Sí. Y ya que empiece a pedir la vuelta, porque hay que la bubrar. Yo le mandé un mensaje que no me contestó todavía. Ya te gostea, ¿viste? Sí. Para que vaya al bar que abrió un amigo en Madrid, invitado, gratis. ¿Y pero vos le estás pidiendo a tu amigo que vive allá que invite a otro amigo? No, me lo dijo mi amigo. Ah, está bien, yo te quería pelear. Vas a que viste muchas veces, che, vení, también nos traen gente que es de corazón, y te fijás, y decís, vamos a ver, ¿qué onda? ¿De dónde queda? Usted está 75 minutos en avión. No, este está bien, este está bien. Este está en el centro de Madrid, está bien, recién puesto, como que está, para que vaya como unas tapas. Bien, bien, bien. Pero no me contestó todavía. Bueno, está ya haciendo su último show, y pegando la vuelta a Sebastián Marcelo. Nosotros abrimos el 47756688, ¿qué chacal? Hoy me pasó algo espectacular entrando, no, entrando no, yo ya estaba desde hace un rato en el establecimiento, porque yo trabajo en este edificio, y hoy tuve una historia con Pampita. No, ¿ya se enteró Seba? Eh, no. No, porque Seba sabemos, previo, ¿qué pasó con Seba? Nada más quiero decir eso. Yo, el que escuchó hace unas semanas este programa, sabe de lo que estoy hablando. Yo si soy juez, lo llamo a declarar. Seba, Pampa y su ex. Hoy tuve una historia con Pampita. ¿Querés contar? Sí, claro. Estoy orgulloso de mi historia con Pampita, la voy a contar. ¿Qué pasó? Primero cuando llego a las inmediaciones de Urbana Play, barra Cuarzo, estaba mucho tumulto, mucho tumulto, móviles. Dijiste, Lali vino ayer. ¿Qué dije? Lali vino ayer, pero móviles. Bueno, nada, entro, bla, bla, bla. Y en un momento salgo a comprar mi reglamentario café diario, al tipo pasado del mediodía, y cuando estoy saliendo veo que Pampita, impoluta, diosa. Tranquilo, tranquilo. Parada frente al ascensor, esperando el ascensor. Y veo todos los móviles con las cámaras filmando para adentro del edificio y gritando, haciendo preguntas y qué sé yo. Pampa, pampa, pampa. Y me pide si puedo cerrar, por favor, el portón negro que hay intermedio. Sí. Lo cual dice, con algo de dificultad, debo ser para duro. Está duro. Y aparte los nervios, la torpeza. Exactamente. De hacerlo bien. Y lo hice. Y compartimos un momento. ¿Cómo se paga eso? Gracias, me dijo. Está bien, no lo pongas tanto cartel francés, es lo que te acaba de decir una persona. Una persona, perfecto. Gracias. Gracias. Yo que vos me decís, claro que lo cierro, me pongo en cuero. Eso pasó después. Le pedás un culazo al portón. La gente de seguridad me miró, no, chacán, no va a ser falta. Así que, no sé, yo hoy tuve una historia con Pampita. Muy bueno, ese es el título. ¿Vos tuviste una historia con Pampita hoy? No, jamás. ¿Vos tuviste una historia con Pampita hoy? No tuve, pero sí tuve un llanto no convencional. Así que voy a abrir el 47756688 si tuvieron llantos no convencionales. Mirá. ¿Qué es un llanto convencional? No sé, ves fotos de tu hijo cuando era chiquita. Sí, ves videos de bebés con perros. ¿Emocionarse con una película que está hecha para eso? Los puentes de madre. Es llanto convencional. Nada, llanto convencional. Algún final importante de tu equipo, revivir. Es convencional. Te podés emocionar. Es convencional. Ir a ver a Polma. El domingo. El domingo. Y llorar ahí es convencional. Sí, va a ser convencional. Va a ser convencional. Va a ser convencional. Pero, pero, hace un tiempito cambié la puerta de mi casa. Ajá. Y en un cuartucho, hoy me encontré con la puerta vieja. Ok. ¿Y saben lo que hice? No. Le di un abrazo. Ah, estamos hechos mierda. Le di un abrazo a la puerta. Completamente loca. Le agradecí todas las veces que la abrí, que la cerré. ¿Verdualmente? Dijiste, gracias, puerta. No te lo puedo decir. No, no, me parece que fue mental el intercambio. Pero, muchas veces la patié, la putié cuando se hinchó con la lluvia y no abría. Y yo, así hasta que abrió y hace, ¿ves las puertas de madera? Sí, sí, sí. Bueno. Y me pareció un lindo gesto. Dos hijos. Y decir, bueno, para mí, yo hoy tengo una puerta nueva, pero esta puerta va a ser nueva en alguna otra casa, seguramente. No creo, la van a ser nueva. No, ¿por qué? Porque sí, porque seguramente la lleve a alguien. De joderle a otro. Está buena la puerta. Ok. Si no cerraba. Sí, pero le corté la de abajo y después cerró. Le afeité como la parte que se hinchaba. Tu puerta es... Estás orgullosa de mí. Tu puerta, en ese sentido, vos la sentís que es como Budi y todos sus compañeros juguetes en Toy Story 3. Un poco lo relacioné porque le agradecí a los pasadorcitos que se trababan. Y la vi más linda ahí. Dije, como bueno, en un tiempo no la valoré. Y lloraste. Y sí, se me cayeron unas lágrimas. Dije, esto es un llanto no convencional. Abrazar a la puerta. La verdad, cuando la abracé, me sentí un poco avergonzada. Estaba sola. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estamos seguros de que estabas sola? ¿Nadie te vio? Entendés que la abracé. ¿Tus hijos te vieron? Entendés que la abracé. Sí, sí. Bueno, abracé a la puerta y le agradecí. Me pareció que había que compartirlo, que había que abrir el teléfono, el 42775-6688. Sí. Que ahora Mastrangel se está riendo. Se está riendo mucho. Y hay alguien que se está conectando. Llantos no convencionales puede avergonzarte, tal vez, pero... No, bien, me abramos el corazón. Abramos el corazón, porque de llantos convencionales tenemos a Rolete. Yo no tengo. Esa puerta tuya. ¿Vos tenés? Yo no tengo. Yo soy llorón, pero creo que es convencional todo. No, sí, a veces tengo. A veces me enojo y después lloro. ¿Con una herramienta llorado? Me enojo. Le pego algo, me duele la mano, lloro por boludo. Eso me pasa. Ok. Hay alguien en línea. ¿Hola? Hola, Juli. Hola, ¿cómo te llamás? Ana de Lanús. Ana de Lanús. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien, muy contenta. Acá en la mesa de mármol, con una monja enfrente, con Obla para la izquierda. No sabés, el clima es ideal. El clima está ideal. Ana de Lanús. No te voy a preguntar cuándo cumplís años. No. Pero... Por última vez. Mirá, ahí el plátano. Ana, te hago una consulta. Sí. ¿Te operaron? ¿De qué? Ay, no. Ya lo tenemos. Sí, me sacaron la muela de juicio. No lo tenemos. No lo tenemos. Puesto como cirugía, sí, está bien. No lo tenemos. Ana, mora de juicio. ¿Un llanto no convencional? Sí. Hoy se bañó conmigo, se secó adelante mío y me dedicó una flor de canción, un colibrí. ¡Ay, mi vida! Se bañó delante tuyo, se secó y te dedicó una canción. Una canción. ¿Estamos de acuerdo? Que hasta el momento me dedicó a todos. Sí, sí. La historia podía virar a lo que esta monja protagoniza. El colocador de aire acondicionado. Ah, Ana, qué divino. Y aparte, viste que los guachos llegan y se van muy rápido. Pero viste que dice... No, pero este se quedó como 10 minutos. Viste que dicen hay una leyenda urbana, aparte del folclore, que es alguien que te viene a visitar del más allá. Sí. ¿Sabían eso? Sí. ¿Y quién te hubiese gustado que sea? No, eso es para Andy. Claro. ¿No te dio pudor? ¿No te dio pudor? No, son muy lindos. Tengo una casa que está llena de colibrí. Entonces... Mirá. Siempre. Todos borjas. Me imagino borjitas llenas de flores. Mirá vos. ¿Y por qué está lleno? ¿Hacen algo para que se acerquen? De las flores. De las flores. Tengo muchas flores. Tengo un lindo jardín. Qué lindo. Y aparte lleno de agua. Le pongo agua todo el tiempo, en todos los lugares. O sea que te es colibrí, dengue. Ah, no. Cambiás el agua, me imagino. Y tengo torcasitas también. Mirá, qué lindo. Perdóname, ¿dónde vivís? En Lanús. Ah, en Lanús. Perdón, no había escuchado. Tengo torcasas que están armando... Están armando... ¿Vos? Una cervecería artesana. No, Ana, perdón. Es que nos tenemos que hacer lo gracioso porque nos emocionó. Muy lindo. ¿Vos sabés que si el colibrí deja de volar mucho rato, le estalla todo? Ay, yo habla. Es bueno lo que decís. Pero como la explotación de monjas. No, ahora devuelto a un veterinario que nos corrija o que afirme, pero tiene que tener el corazón tan poderoso, bombeando para volar como un salvaje, que si frena el corazón no es que dice, bueno, ahora nos tranquilizamos. Ah, es como la gente que vive en Capital, digamos. Exactamente. Que cuando se va dos minutos a Areco, no sabe qué hacer. Dame el Wi-Fi, dame que te abra. De oxigenar, como la jirafa se baja el cuello mucho tiempo. No lo puedo subir. No, le revienta la cabeza por la fuerza que tiene el corazón para bombear hasta allá. Oh, no podía trabajar en cablín la jirafa, es un chiste para milenios. Sí, exactamente. Mirá, te envidiamos el jardín, los colibríes y esa ducha. Esa duchita, mamá. Los quiero. Te queremos. Me encanta cuando nos cortan ellos a nosotros. Son tres boludos, yo sigo con mi vida. Eh, manéjense. Che, tengo mi celular explotado de ya de cargada, che. Explotación de monjas. Muy difícil. 4, 7, 7, 7, 7. Bueno, Juli, mi definitiva, yo en las semanas con mil autos me importan cero los autos, doy cero importancia. Lo cambié en una concesionaria y cuando dejé el auto me puse a dorar, pero como un bebé desconsoladamente, como si el auto que dejaba fuera un familiar. Un familiar. No entiendo nada de autos y no me importan absolutamente nada. Igual podemos escuchar al principio el audio, por favor. ¿Qué dice? Al principio, nada más. Hola Juli, mi definitiva. ¡Ah, no lo había escuchado! Bueno, es que es sensible, no es fierrero, pero es sensible. Es sensible. Y donde te tocó ahí una fibrita o un crayón, ya está, estás moqueando, ¿no? Vos sabés que tengo algo medio raro, porque a los autos nuevos que tuve en los últimos años no les tomé el cariño, que les tomé a mis primeros dos autos que no eran míos. Pero tiene sentido igual eso, si te pones a pensarlo. Porque yo tuve a Rolo y a Juan Carlos. ¿Le ponías nombre a tus autos? A esos dos solamente. Ok, bueno. Rolo y Juan Carlos. Después lo intenté con el que le siguió, pero no fue lo mismo. Yo ahora sí una puerta, pero él le pone nombre a los autos. Le puse Rolo y Juan Carlos. ¿Por qué esos nombres? Uno era un chévinos, se puede llamar Matías. No, pero podía llamarse Rubén tranquilamente. Bueno, Rubén, porque él hubiese puesto Rubén, le hubiese dicho, le podría haber llamado Rolo. Fuck, dale. ¿Qué carajo querés? Está bien, tenés razón. Tranquila con la hermana, yo la defiendo. Y cuando Rolo falleció, pues se le partió el bloque. Lo entregamos a cambio de otro auto muy bonito. ¿Se acuerdan del plancaje? Los millennials, ni saben de la que hablamos. Sí, claro. Y lo entregué. Luego hubo que entregarlo con grúa porque no andaba ni para atrás. Y quedó como torcido. ¿Viste? Decís, estoy abandonando a un abuelo. Yo sentí eso. Claro, pero mirá, y vos sofrío, ¿eh? Estoy abandonando. Con los autos no. Con los autos no. No, no, pero con eso después... Claro, medio como en Cars, ¿no? Medio como uno destartalado ahí. Pero ese tenía su personalidad. Ese auto lo levanté yo con mis propias manos. No, con mi papá. Sí, estaba muerto y lo quisimos arrancar. Lo levantaste literalmente. Gracias a ese auto casi pierde un dedo gordo, Jorjito. Muy bueno. Le tiré yo sin querer un burro arranque en el dedo gordo. ¿Cómo? ¿Dedo gordo, Jorjito? Jorjito, sí, mi papá tenía dedo gordo. Como gran parte de la población del mundo. Sí, es verdad. Ahí quieres, ¿no? 47756688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Pier, Virginia. Virginia. ¿Cómo están ustedes? Ay, la Virginia. ¿De dónde sos, Vir? De Escobar. De Escobar. Escuché el programa, los que habrá Pablo, los que... Mirá, te agradezco profundamente. Vir, te hago una pregunta. ¿Te operaron de qué? Sí, me operé de aumento mamario y de lo que es la vesícula. Lo que es la vesícula. Virginia, vamos a poner aumento mamario. Ya lo tenemos, aumento mamario. Lo tenemos, ya lo vamos a poner vesícula. Sí. Virginia, ¿y dónde sos? De Escobar. De Escobar, ya te pregunté, te pido disculpas. Virginia, ¿y cuál fue tu llanto no convencional? Estoy en plena mudanza. ¿Eh? Y bueno, dice que uno siempre tiene que vender cosas. Sí. Una para pagar lo que te pide la nueva inmobiliaria. Exacto. Y otra porque tenés muchas cosas. Y vendí la cafetera, mi cafetera. No, no. Eh, y se la vendí a una persona que siento que no lo va a cuidar. Ah, no. Entonces los cerros se van en el auto, me pudo explorar por la cafetera. ¿Qué tipo de cafetera? No, es una, es una, de una marca que te hace, tiene para la leche, que te hace la espumita, te hace todo. Sí. La marca esa, la de las cápsulas. La tengo la cafetera, la he usado tres veces en los dos años, la tengo tres veces. Claro, no es que compartiste mucho esa cafetera, unió charlas con otras personas. No, no tiene tanto apego, sin embargo. Pero yo la tenía ahí en la cajita y la sacaba en el interno para hacer facha, porque tiene facha. Tiene facha, claro. Pero hacerla vendí, dije, era el mar de santo en el auto, diciendo, no la van a cuidar. Vino bien, entonces. Este desahogo, Virginia. Te ríe ahora. Te mandamos un beso. Me gusta que nos corten, me gusta, me gusta que nos corten. Cuando la conversación sienten que ya dio todo. Y que dimos una pausa ahí, que dio todo perfecto. Claro que sí, beso grande. ¿Sabés qué? ¿Me está acordando algo? Cuando nosotros compramos la casa que habitamos actualmente con Inés, como que la ex dueña, ya estaba vendida, qué sé yo, en un momento nos dice algo así como, como que no quería, ojalá la disfruten así como está, yo acá fui muy feliz. No querés que le hagas nada. Y yo por dentro decía, la agua se es verde. Ya están los planes hechos. Las paredes van a quedar, sí. Ojalá la usen así como está y de esa manera de no despedirse. Sí, la mirada y decían, sí, no te preocupes. Por dentro decía, no, esta pared huele al carajo, el baño se va para allá. Ya vino, ya están con la máquina rompiendo. Ya están, sí, sí. 4-7-7-5-6-6-6-8-8, viernes de llantos no convencionales. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Soy yo. ¿Sos vos? Sol. Hola, Sol. ¿De dónde sos? Soy de Pacheco. De Pacheco. ¿Y cómo estás? Bien, estoy bien. No hay un poco ansiosa porque mañana camino a Luján. Mira, ¿mañana es la peregrinación? Mañana, la de jóvenes. Mira, ¿de dónde salís? ¿Y cómo soy tan joven? De moreno, de la mitad. No me animo tan lejos todavía. ¿Y cómo te preparás? ¿Tenés que irte a dormir temprano, comer algo especial? Sí. Hoy a la noche voy a cenar pastas. Solo me dijeron que coma pastas solamente. Estoy tomando mucha agua. Hace un mes arranqué a ir al gimnasio a hacer cinta, más que nada. Bien. Y bueno, mañana que Dios me ayude. Sí, justamente. ¿Y cuánto tiempo le calculás de Moreno a Luján? Mira, ya caminé dos veces, pero cuando tenía 20 años, ahora tengo 37. Ah, piba. Y arrancamos a las 12 del día porque nos lleva un micro de acá de la iglesia de Pacheco a Luján, a Moreno. Y la primera vez creo que llegué a las 12 de la noche y la segunda a las 10. Guau, mirá. Así que, bueno, vamos a ver ahora con unos años más. ¿A qué hora llegamos? Tengo que llamar a mi marido para que me rescate. ¿Tenés buenas zapatillas? ¿Sabés que está bueno lo de la pasta, está bueno en todo, pero si el calzado falla? Sí, eso también. Soy como compulsiva de calzado, así que tengo varias zapatillas. Ah, bien. Todas estas semanas estuve probando un día cada una, todas deportivas, a ver con cuál me sentía mejor. Y tengo una amiga que es maratonista y me recomendó que use algunas que tengan como plantilla bien acolchonadita. Sí. Así que, y con esas son las que me sentí mejor, así que voy a ir por esas. Mirá. Bien. Dios debe estar diciendo, mirá la pila que le pone. Sí, mirá la pila que le pone. Una ayudina ahí. Claro, espero que me esté mirando, me escuche todas mis plegarias durante todo el camino. ¿Y cuál fue tu llanto no convencional? Yo le ponía un chinchulín hace tres fines de semana. Se paró la hermana, se paró la monja. Contanos, Vir. Sol, sol. Y mirá, vino un amigo a comer que se llama Román. Hacía hace de que mucho, no comía chinchulines. Sí. Bueno, se ofrecía a hacerlo. Yo por lo general los condimentos, yo un ratito antes estaba con media pura, pero bueno, los condimentos igual. Me fui a bañar, justo trajeron la comida, me sentí todo rápido y cuando me puse el cintillo en la boca, lo miré a mi marido y le dije, ay, me hizo llorar el chinchulín. Me fui a la madre, tal, por el chinchulín. No me digas. No me digas. ¿Era trenzado, en circulito, cómo era? Mirá, primero estaba un poco enojada porque él los trenzó y yo dije, no, no me gustan trenzados. Cuando los vi trenzados en la pareja. Son los de Elsa y Anna, son los chinchulines de las Frozen. No me gustan los trenzados. No. Bueno, cuando los dieron en la mesa, les sacó el trenzado. Eras este tipo, los trenza primero para que no se salga el jugo y cuando ya más o menos están, los des trenza. Nunca lo vi eso, mirá. Y así te lo sirve. Y quedó espectacular, como con todo viene el menjunje ese del chinchulín. Uf. Riquísimo. Se ve que por ahí eso me hizo llorar. Claro. Sí. Lindo que sos. Algo, te llevó a algún lugar hermoso. O sea, mi mamá te está a llorar por el chinchulín. Claro, estás criando. Es muy difícil. Lo notaba, ¿eh? Lo notaba que estabas llorando. Lo notaba. Dice, mi vida, ¿cómo se llama? Milo. Milo. Ay, como mi hijo Milo. Milo. A Milo le hicieron una arenga. Sí. Porque por un cambio de colegio hace muy poco. Pablo dijo, le acabamos en el auto a la directora. La directora escuchó. ¡No! A mí me habían estorado. ¡Oflá! Es un buen ejemplo. Y ahora dice, habla todo el tiempo así en el jardín y dice, ay, ¿no? Porque a la que sé, dice que me van a quemar el auto. Busquen lo que esté en internet. Excelente. Te doy la anécdota. ¿Y cómo le está yendo en el cole nuevo? ¿Bien? Ay, re bien. La verdad que re bien. Por suerte costó al principio, pero ahora re bien. ¿Le preguntaste de operaciones? Primero, 10. Tuve cesárea. Milo nació por cesárea. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Hermosa historia, Sol, la verdad. Sí, contento por tu hijo. Muy contento por Milo. Estuve pensando todos estos días en ustedes porque no saben lo bien que nos hacen. No es un programa urbana, ¿eh? Arranco desde María y termino a la noche y nos hacen muy bien. A veces nos pasamos lindos días y les quiero agradecer. Más linda. Por ustedes empezó a escucharlo, de María por Sebas, de verlo en el teatro. Pero la verdad que gracias. Gracias por sacarnos a mí en momentos tan tristes. Gracias, Sol. Te mandamos muchos besos para toda la familia. Éxitos mañana. Gracias. Adiós. Ay, qué ternura. Muy buenos llantos no convencionales están saliendo. Chinchulín, para mí es imbatible. ¿Ustedes pensaron que Puerta era una rareza y chinchulín? Imbatible. Tres pueblos arriba, llorar por el chinchulín. No va a ganar ninguno. Qué hermosura. Dame uno más a ver. ¿Hola? Buenas tardes, buenas noches. Miguel de San Nicolás. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Estás grabado o en vivo? Estoy re en vivo. Re en vivo, Miguel de San Nicolás. No te voy a preguntar tu fecha de nacimiento. Pero sí queremos saber si te operaron. ¿De qué te operaron? ¿Vos te operaron? De nada, Pablo. ¿De nada? Tengo, no sé si se dice estéril o virgen, de cualquier tipo de intervención. Bueno, a mí tenés que decir, tengo todo original. No, virgen. Tengo todo original. Bueno, Miguel, ¿me dijiste? Así es. Miguel. Te podés equivocar conmigo como te equivocaste con todos, Andrés. Me voy a equivocar. Pero claro que sí. ¿Cómo estás, Julio? Para mí todos queremos... Vamos a votar. Vamos a hacer la siguiente votación. ¿Sigue el chacal de monja o pasa a Julio? No, no. Es una señora. No, no. Que siga el chacal. El chacal está inspirando totalmente. Miguel, ¿y por qué lloraste no convencionalmente? Bueno, voy a tratar de no emocionarme ahora. No hay problema. Me emociono cuando tengo que hablar de los cumpleaños, de cualquier cumpleaños. Y estaba con el médico. El médico me pregunta la fecha de nacimiento, le digo la fecha de nacimiento. La tuya. Me dice que su papá cumple el año en el mismo día que yo y se me caían las lágrimas. No soporto hablar. Pero, en serio, te digo, escuchá, de escuchar las lágrimas convencionales de esta tarde, la mía es una niñera. Pero contame la cara del médico. No, pensó que le pasó algo, que se murió alguien, eso, pensó el médico, obvio. Te cuento, mi apariencia circunspecta, mi voz, mi presencia, mi postura se desarma en las lágrimas que se me caían. Y el médico que me pregunta, dice, ¿usted lo conoció a mi papá? ¡Claro! ¡Ya, obvio, claro! Y yo, tratando de explicarle que no, y terminándole de decir la anécdota. ¿Te recontra medicó o no? De que, no, no, el tema es que después, yo creo que cada vez que me preguntaba algo, o cuando me escultó, me miraba raro como diciendo, bueno, a ver qué digo o qué no digo para que este no se emocione, porque realmente no puedo hablar de... De fecha. No, pero aparte el tipo dijo, le llego a contar que tiene una enfermedad, no me lo saco más de encima. No, bien, vaya, vaya. Pero yo creo que no lloro, no lloro. Miguel. Yo creo que he tenido experiencias entre risueñas y dramáticas. Un día me hicieron un chiste de leer un artículo periodístico de una organización no gubernamental, un grupo de personas que le festejaban el cumpleaños. Mirá, te lo cuento y se ve que le da... ¡Te amo, Miguel! ¡Te amo, Miguel! ¿Vos podés? ¡El mejor oyente del año! Se emociona ola. Pará, contálo, contálo a riesgo de emocionarte, porque después antes te lleva al programa. Tomo aire. Sí. Tranquilo. Acá tenemos todo el tiempo al mundo. Mis compañeros, sabiendo mi debilidad, 7 y 10 de la mañana, horario top, me dicen, lee esto, y yo leo el artículo y me largo a llorar. Pero ¿qué era la...? Un grupo de personas que le festejaban el cumpleaños, personas que no tenían familia para festejarlo. Orfanatos, asilos y demás. Se juntaban. Me gusta la joda de los amigos. Me gusta empezar el cumpleaños. Sí. ¿Sabés qué pasó? ¿Qué pasó? Al instante me llamaron dos o tres personas que pasan por la misma situación de emotividad. ¿Cuándo tienen que hablar de los...? ¿Estás llorando ahora? Casi. Ay, Miguel, te queremos abrazar. Y cuando hacíamos el calendario acá, cosa que va a volver, digamos, en menos de 72 horas, ¿te pasó alguna vez o te agarró un nudo en la garganta? A veces viste que tuviste Sebastián, sobre todo, que era... O vos, Pablo, viste que siempre era un poco más limón, digamos así, más agua tónica que los otros edulcorados de la mesa. Ajá. Claro, claro. Me pasaba que yo pensaba la historia que puede haber detrás de una persona que está diciendo no, ya lo tienen al cumpleaños. ¿Qué expectativa tiene esa persona de tener el premio o no? Y el día que salió, ¿te acordás que fue en el otro programa? Sí, perfecto. Bueno. Olvídate de todo. Yo me quedé escuchándolo porque sabía que iba a salir. Oh, mirá. Sos un genio. Como si hubiese ganado el cumpleaños, como si hubiese ganado el calendario. ¿Y hubo otra... ¿Alguna otra vez lloraste por vuelta y media? ¿O esa fue la única vez? Eh... No, 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 no. Esa fue... En realidad no fue un vuelta y media. Ah, tenés razón. Olvídate de todo. Bueno, olvídate de todo. Yo creo que... No, pero hemos tenido momentos muy emotivos. Claro. Y vos, Girafa, ¿no estuviste con la delegación femenina de Urbana Play que visitó San Nicolás? ¿Eh? Yo no fui. No, no me pusieron en el grupo. No, ella fue a ver represores con... ¡Oh! Esa fue esa delegación. Te sacamos una lágrima y una sonrisa. Para mí hay que cantarle feliz cumpleaños. ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Que lo cumpla, Miguelito! ¡Que lo cumpla, feliz! ¡Adiós, Miguel! ¡Te queremos mucho, Miguel! ¡Feliz año! Gracias. Aguante, Adonel. Nos vemos el año que viene. Nos vemos. Nos vemos el año que viene. ¡Qué lindo! Y bueno, la verdad que es maravilloso. Lo mejor es oyente del mundo. Es maravilloso, es maravilloso. Yo te vestíba monja, chicos. Sí, sí, sí. Vas a seguir un ratito más. Me hicieron pensar. Me llanto no convencional. El primero fue cuando tuve que dejar mi departamento de soltera para irme a vivir con mi pareja. Lloré y mi abuela me decía, tranquila, podés volver cuando quieras. Y la segunda también, con el auto. Tenía un auto nuevo y tenía que cambiar mi auto viejo por mi auto nuevo. Y me puse a llorar. De hecho, sigo con el auto viejo, no con el auto nuevo. ¡Es espectacular! Es que abrís la puertita. La gente es hermosa. Una puerta, un chinchulín, un día de cumpleaños. 4-775-6688. Quienes quieran dejar un audio porque no pueden conversar, tienen que estacionar y no pueden estar en doble fila. 11-6861-1043. Llantos no convencionales en vuelta y media de viernes. ¿No? Como para entrar al fin de semana livianitos. Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tranquila, hermana. Hola. ¿Te voy a decir hola? Hola. ¿Sos vos? No, es que está, Entel está muy congestionado. ¿Sos vos? ¿Estás llorando? Te enojó la voz. Parece que estás llorando. ¿Trajiste data para hoy o vas a rezar el rosario? Siempre traigo data. Claro. ¿Ya imaginaste con qué te vas a equivocar para el viernes que viene? No. No, no basta. No es a propósito. No es a propósito. No, no. Entonces no puedo imaginármelo. No, porque es verdad. Algunos se preguntan. Dice Chacal, se quiere disfrazar de todo. Se quiere disfrazar. No se anima a cosplayar. No, no. Chacal no manda papelitos diciendo, no sé, médico. Claro. Mirá que me encanta. No está mal, pero a veces cuando arranca la cancita de vuelta y media de la tarde yo me emociono y una lagrimita de alargado, ¿eh? Eh. Con puta. ¿Eh? No. No sabemos con quién está. Ahora no se puede opinar de las compañías. No, con puta como llanto no convencional. Eso es lo que acaba de decir. Por favor. Yo pensé que era con quien estaba escuchando. Hola. ¿Por qué le decís así? Hola. ¡Sos vos! Tranquilo, Chacal. Ahí está, está escuchando, pero no dice hola. ¡Sos vos! Pero no grites porque no es que no te escucha. Sí. Te escucha un poco raro. ¿Hola? Sí, ¿vos? Sí, Silvia. Hola, Silvia. ¿Cómo te llamás, Arre? ¿De dónde sos, Silvia? De caballito. De caballito. Y no te voy a preguntar de cuándo cumplís años primero porque llora el oyente anterior. Exactamente, no la vamos a llorar. Básicamente por eso. Silvia, ¿te operaron? ¿De qué? Sí, me operaron de nódulos en los ovarios. Nódulos en los ovarios. No lo tenemos. No lo tenemos. Silvia, ¿quién va a votar? Bien, Silvia. ¿Y por qué lloraste no convencionalmente? En el día de... Este fin de semana yo organicé una juntada con amigas en Colonia. Ajá. Qué lindo. Siete amigas. Imagínate, para ponerse de acuerdo, siete minas. Sí. Entendí, hace como un año que lo teníamos organizado. Y ayer me llaman de la agencia que me lo suspenden. No. ¿Por qué? No me dicen todavía. Habría que escrachar también a la agencia. No, wow, wow. No. ¿Y por qué? Otro tema va a ser. No me puse a llorar porque yo me sentí como que la culpa fue mía porque lo organicé yo, ¿entendés? La plata, todo. Pero, ¿cuál es el motivo de la suspensión? No me lo dicen. Me cambia para otras fechas que no podemos. Siete personas, por este acuerdo, organizar de nuevo qué otro fin de semana nos podemos ir. Perdóname, ¿ellos tienen tu dinero? ¿Ellos ya pagaron ustedes? Sí, todos pagamos. Eso es claramente una sobreventa. Aparte, si ya lo compraron, vos, aunque te devuelvan la plata, no es lo mismo. No, no, yo creo que podés ir a Defensa del Consumidor. Mañana nos vamos el día a Colonia, no vamos a pasar el fin de semana. Lo solicitamos así, pero nos tienen que reintegrar lo del fin de semana. No, yo creo que en Defensa del Consumidor podés pedir un poco más, ¿eh? Obvio, voy a pedir mucho más, pero... Pero funciona Defensa, ¿eh? Sí, por eso te digo, en Defensa del Consumidor funciona. No es que siempre, ay, bueno, tenés toda la razón vos, denle dos millones de dólares. No, lo analizan. Pero lo analizan, se ponen las pilas y... Porque la verdad que ahí, no sé, voy a inventar la palabra, lucrocesante, no sé cómo se llama, la expectativa, coordinarlo... Y la flotante. Y la flotante. Y bueno, las chicas después a la noche esperan y me decían, pero ¿por qué lloraste? Porque lloré, te juro que me decían, no llores más. Hola, estoy llorando porque me dio impotencia, bronca. Totalmente, es un poco convencional igual, porque llorar por un... porque te cagaron es... Es un poco convencional. Se abrió la canillita ahí de la injusticia. Bueno, bueno, está bien. No te pongas a llorar, no te pongas a llorar por él. Silvia, ¿eh? No llaman así, che. Silvia, mañana, siete amigas, ¿llevan auriculares, cosquillas a Dios? No. No. ¿Eh? No. ¿Cómo hacen para escuchar todas con auriculares? Van a charlar. Claro, no. Van a charlar. No, no. ¿Auriculares? Sí, libro tampoco, no vas a llevar libro para leer. Va a pesar en el bolso y no lo vas a leer. Al pedo, totalmente. Silvia, que tengas un hermoso fin de año. No, pará. Fin de año, dale. No, 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 Juli. No, pero si yo no hablo más con ella, que tenga un excelente fin de año. Pero decíale también, feliz ciclo lectivo, marzo. Parpadeamos y estamos con la mayonesa y el atún. No, 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 falta un montón. Cuatro de octubre, Juli. En Argentina es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo para algunas personas. Silvia. No, voy a volver a llamar. Dale. Me encantó. Dale, Silvia. Un beso a todos. Un beso a todos. Bueno, Silvia. Aguante, O'Donnell. Adiós. Estamos con llantos no convencionales. Miramos. Mañana sale stripper en ese grupo de amigas. ¿El stripper uruguayo? Una striperta. Claro, el stripper. Vos pediste un stripper. Un stripper vos. Claro. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Hola. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo va? Mi santo no convencional es todos los sábados mi hija juega al hockey. Sí. Cada vez que el equipo hace la arenga. Sí, pero es convencional. Se me escapan las lágrimas. Es convencional. Es convencional. Es hermoso. Todos los sábados me pasa lo mismo. Es convencional. Es convencional. Más por la repetición. Es lindo porque es tu hija, el ambiente, es el equipo, el desafío, la vez crecer, todo. Pero es convencional. Es convencional. Cuatro, siete, siete, cinco, seis, seis, ocho, ocho. Uno más, me parece, porque ya... Hola. Hola. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Soy Alejandro, el Tano para los amigos. ¿Cómo estás, Tano? Muy bien. Todo bien. Y mi santo no convencional fue cuando vendí mi primer barco. ¿Mi primer barco? Está sobrado. Está sobrado, hermano. Tenía un teledito de seis metros, en el cual, viste, lo compramos de novio, con la que ahora es mi mujer. Se habríamos tomado champán ahí. Y bueno, llegado el caso, un señor de Santa Fe me contactó para comprarlo, viajó a Buenos Aires, lo vio al barco y me dijo un viernes a la tarde. ¿Cómo ahora? Me dijo, bueno. ¿Cómo ahora? ¿Te lo compro? Sí. No, pero bueno. ¿Vos lo querías vender? Saca la vivienda ahí. Claro, sí, yo lo quería vender, claro, claro, Pablo. Bien. Y, bueno, tío, acepto el precio. Está bien. Te lo pago, me lo llevo. No. No, pero esperá. ¿Cómo te lo vas a llevar? Navegando, te dijo. Claro. Y no, bueno, y el tipo me dice, esperá que llame un transportista. Lo llamó, me pagó y lo empezaron a cargar. No. Está que los efectos personales. No. No. Muy rápido. En un momento me le acercó a la prueba, le pongo el cachete, ¿no? Y le digo, bueno, vas a estar bien. ¡Ay, mi vida! Y le dije, no puede ser. Está abierto en el baúl. Y le juro que me fui caminando y no me quería dar vuelta. ¿Por qué iba a llorar? Es espectacular. Que el día que me miraba era como abandonar una novia en una esquina. ¡Alejandro! No lo podías creer. No te viste, fue. No lo podías creer. No. Y cerrando los ojos, caminando despacio, se me salían los sollozos de la boca. Era con toda la viva en el bolsillo. Escuchame, tenía la embarcación. Me sentí un traidor, lo entregué por dinero. ¿La embarcación tenía nombre? ¿Cómo, cómo? Sí, tenía nombre la embarcación. Sí, se llama Natal. Se sigue llamando. Se sigue llamando, porque no hay que cambiar. Ese barco está en la ciudad de Corrientes. Mirá. ¿Fantaseaste con volver a verlo? Decir, voy a Corrientes a ver si lo veo pasar. Natal. Mirá, sigo en contacto con el dueño, que es un cardiólogo. Y me enteré de algunas aventuras de ese barco allá. Y bueno, pero después vino otro barco y viste cómo es. Un clavo sabe que otro clavo. Bien. Una cosa así, ponele. Y te compraste un 9 metros, viste, para sacar al otro y cada vez más grande. Y ahora tenés un yate, alto yate. 12 metros ahora, que se llama Don Corrientes. Y creo que vos lo conocés, Pablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una oportunidad Pablo fue de visita al club donde yo estoy. No nos contaste, Pablo. Y lo encontré y lo saludé. Mirá. Y mi barco está ahí en la primera línea y seguro que lo vio. ¿El de Olivos o el de Naval? ¿En dónde estás vos? No, yo estoy en el Albatros. En el Albatros. Saludos a todos los amigos del Albatros. Sí, claro, claro. Ahí Joaquín, un amigo tenía. No sé si se está teniendo. Exactamente. Exactamente. Claro, sí, sí. Qué pequeñito es el mundo, es un pañuelo, ¿eh? ¿Viste? Qué grande, Alejandro. El club Albatros es el más grande del planeta, chicos. Mirá, no sabía que era tan grande. Muy grande. Alejandro, gracias por contarnos tu historia. Pará, Alejandro. ¿Qué? ¿Te operaron? ¿De qué? No me hincharon ahora. Esto es malo, ¿eh? ¿Te operaron alguna vez en la vida? Sí, me operaron. Creí que me hacías una chanza, porque no sabés lo que me pasó. Me operaron de apendicitis. Y un guacho de ahí del club hizo hacer en Plotter una cicatriz y se la pegó al barco. No, pero están de joda. Ustedes están todos de joda. El guacho de Jochorian me lo hizo. Jochorian. Excelente apellido. Alejandro, que pases unas hermosas fiestas. No, pará. Igual ustedes. No, 4 de octubre. Y aguante, O'Donnell. Bueno, un abrazo grande. Te mandamos un abrazo. Un abrazo al armenio, Jochorian. Qué lindo, por favor. Qué lindo, por favor. Hola, buenas tardes. Mi llanto no convencional es cada vez que juega Atlanta mirarlo jugar. Dan lástima. Pero puede ser convencional. No, pero se lo guardamos al lunes. Se lo guardamos para que lo escuche el lunes, dale. ¿Levantamos la persiana? ¿Eh? ¿Levantamos la persiana del programa? Yo me voy a sacar esto. Sí, pero ¿hacemos encuestas? No, no, no. Hacemos la apertura. A veces le des la regla. Le tengo calor. Abrimos con Catriel y con Paco, ¿es cierto? Este es el Tiny Desk. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenides.